Mi corazón es frágil Como copa de boda Es fácil hacerlo sufrir Es fácil te engañar Por eso sufro Por él No sé cómo evitar El sufrimiento Es tan fuerte el dolor Que llevo dentro Tengo miedo De enfrentarme Ante el destino Seguiré mi camino Y adiós No sé cómo evitar El sufrimiento Es tan fuerte Es tan fuerte el dolor Y adiós 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 Es tan fuerte el dolor